De mismo modo, tenemos que promover la instalación de las casas del movimiento en defensa de la economía popular. Miren, yo tengo siempre la convicción de que a veces es más eficaz gobernar desde la calle, desde las plazas públicas, que gobernar desde las oficinas. Se hace un gran servicio cuando se tiene un movimiento como este y se está constantemente presionando. La política es hacer historia y eso es lo que nosotros queremos. Queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Vamos a rescatar a nuestro país. Como decía el presidente Juárez, vamos a rescatar a México como se pueda, con lo que se pueda y hasta donde se pueda. Hoy les informo con satisfacción que el pasado 9 de marzo, en Damazula, Durán, donde nació el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, terminamos el recorrido por los 2.038 municipios de régimen de partido que existen en el país. La libertad, como la justicia, como la democracia, no se implora, se conquista, que es lo que estamos haciendo, hacer valer el derecho del pueblo. Pensemos, para darnos fuerza en nuestro interior, para darnos fuerza ante cualquier adversidad. Ya, pensemos, porque decía Juárez, el triunfo de la reacción, yo diría, el triunfo de la derecha, es moralmente imposible. Liberemos con argumentos a los elegidos y a los engañados por los medios de comunicación. Yo les pregunto a ustedes, ¿vamos a participar en la campaña nacional de concivilización para la transformación del país? ¡Sí! Es evidente que a Calderón ya lo convirtieron en chivo expiatorio, para dejar a salvo al PRI y a Peña Nieto con miras al 2012. Tenemos el compromiso ineludible de derrotar a la oligarquía en el terreno político, de manera pacífica, para establecer una verdadera, una auténtica democracia y llevar a cabo un cambio verdadero en todos los órdenes de la vida pública. Estamos decididos a lograr el renacimiento de México. Y yo le pregunto, secretario del gobierno de facto, ¿con los pantalones de quién? ¿Con los de la PFP o con los del ejército? Porque los de usted, francamente, no alcanzan, secretario. Hombres que hoy se morirían de vergüenza de ver que sirve a un usurpador, a alguien que se robó la presidencia, a alguien que no puede hacer contacto con la gente, que tiene que estar todo el tiempo rodeado de un aparato mal llamado de seguridad que viola derechos y garantías constitucionales. Quiero decirle, con toda firmeza y con toda claridad, que nos vamos a seguir combatiendo de manera pacífica y legal hasta que se vayan, hasta que regresen lo que se robaron, la presidencia de la República, insisto, para que pueda haber paz, estabilidad, unidad, armonía y concordia en nuestro país. Es un honor luchar con obrador. Muchas gracias, diputados y diputadas. Puedo subir a tribuna a sostener que García Luna es un asesino y se lo estoy diciendo en su cara si es que no hay ningún acto de cobardía. Se lo sostengo con elementos, con pruebas y con argumentos y se lo estoy diciendo de frente. Este señor es un peligro para la nación y es un peligro para la vida de todos nosotros. ¡Debe salir por la puerta que entró! Pero además sostengo que no solo es asesino, sino corrupto. Yo le pregunto, García Luna, cómo construye una casa de 20 millones de pesos cuando su sueldo no da para eso. Si su casa actual vale 7 y medio millones de pesos y decía todavía el año pasado que debía 6, casi 7 millones de pesos. ¿De dónde sale ese dinero? ¿De los decomisos? ¿De dónde? ¿Del crimen organizado? ¿Del crimen desorganizado? ¿En cabeza? ¿De dónde sale todo esto? En estos momentos críticos, la defensa del Sindicato Mexicano de Electricistas, de los trabajadores, es la defensa de las conquistas sociales de nuestro pueblo. Es defender los intereses de todos los trabajadores de México, de los campesinos, de los estudiantes, de los sectores más pobres del país. Porque hoy son los electricistas. Pero si no frenamos a esta oligarquía irresponsable y prepotente, mañana sentarán en el banquillo a otras organizaciones sociales y sindicales de derechos humanos y a cualquier disidencia.